Lo tomamos como base serían las personas invitadas. Serían los grupos, serían los premios, serían los regalos para niños, sería el pastor. Prácticamente la atracción, si se puede decir, para lograr traer a las personas. Sí, es el cancho. Exacto. El cancho para traer. Por eso es que los invitados los pueden acantar, que es una persona conocida, que es una persona conocida, porque como se va iniciando, eso va a funcionar, va a funcionar, eso va a funcionar. Entonces, como ustedes lo quieran, pues la publicidad así se puede hacer. Yo creo que yo creo que es, bueno, al principio, yo decía yo bastante, felicito por la iniciativa. Y lo de esto, vosotros lo hacía, es una campana de acción de gracias. Es el... Y... Y lo creo que aquí... Hay que... Me admiro y ese fue... Y ese fue porque muda montaña. Me tomo aquí. Y el elemento que estaba, de agregar el hermano, eso ya tiene otro valor para la paz y la felicidad. Un culto o una campaña de acción de gracias. Le estamos mandando un mensaje a los invitados. Y esto va a ser un culto, una campaña de acción de gracias, porque todos ustedes están agradecidos por lo que han recibido de parte de Dios. Ese es el mensaje fuerte que les va a mandar. ¿Verdad? Que vengan. Que nos... Le damos todos juntos para decir gracias a Él, por lo que hemos recibido de parte de Él. ¿Verdad? Ese es el otro mensaje. El salvador, tal, tal, le damos a un culto a esos de gracias. Solo un día va a ser. ¿Verdad? Ahí. Eso se dijo. ¿Verdad? Porque lo teníamos manejado, también hablamos en la primera reunión con los hermanos, y yo les decía, el trasfondo es acción de gracias. ¿Por qué? Por las prosperidades, por la salud, y por todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Y algo que obviamente un culto a esos de gracias se siente en el corazón para poderlo llegar a cabo. Ahí no lo... Bueno, no solo yo, sino que la mayoría de integrantes estuvieron de acuerdo cuando lo propuse, entonces, pero no lo quiero... Fácilmente se pueden invitar a unas cinco o seis iglesias a hacer un culto donde llenamos aquí esta galera, con 500 personas, digamos. pero el propósito no es eso, sino que también que a través del culto las personas que tal vez no conocen de la palabra de Dios pues tengan conocimiento. Entonces, yo le decía al pastor, le decía, yo lo quería manejar, pero sí me parece también su idea, porque atraería más personas, porque, ah, entonces, el sábado 4K está agradecido por cómo les ha ido, las personas que tal vez nos miran con otros ojos. pero también le decía a él que al principio lo quería manejar como un culto evangelístico y noche de alabanza, porque van a haber bastantes artistas o cantantes o salmistas. Entonces, eh, pero de trasfondo nosotros sabemos internamente que es un culto de acción de gracia y obviamente se va a dar a conocer también un culto de acción de gracia, pero quizá en el aspecto como usted lo está mencionando, creo que traería, eh, como que más, más impacto, digámoslo así, porque, eh, acción de gracia ya, como acción de gracia ya sabe que a ver comida va a haber refrigerio, no solo decir que acción de gracia, me imagino que es lo más normal que cuando yo ofreco en acción de gracia también voy a invitar a los que asisten a un refrigerio. Entonces, eh, y también podría cambiar, como le digo, el enfoque de las personas cuando escuchen, el sabor patrocato invita a un gran culto o una noche de alabanza o lo que sea en acción de gracia, ya ahí ya se cambia el pensamiento de las personas aunque no conozcan o en otro ámbito decirles, ah, entonces voy a asistir porque los conozco y voy a, voy a dar las gracias con ellos, por ejemplo, o acompañarlos. Alabanza es agradecimiento, pero, gusto, adhesión de gracias, el alabar al estar agradecido es cuando tú expresas alabanza, adoración y alabar. entonces allí se puede enmarcar la publicidad y para tener un impacto, tener un impacto y tal vez no se, no se llegue al 100% de lo que nos piensa, pero, pero sí se va a lograr mucho para comenzar, para comenzar. yo tengo ahí alguna pregunta del tipo de de entretenimiento que ustedes hacen, ¿cuál es? Nosotros prácticamente nos dedicamos a grabar videos de acá, del lugar. Vamos a los ríos, vamos al campo, hacemos juegos, hacemos, bueno, poco, pero sí lo hemos hecho baile, concurso de baile, concurso de canto, entonces a través de los videos con las personas que ya nos conocen y ellos llegan a su casa después del trabajo con una televisión igual que con un programa de televisión normal, ponen YouTube o Facebook y ponen el canal, entonces ellos saben que día con día nosotros estamos publicando contenidos nuevos y ellos están todo el tiempo teniendo ahí. Entonces, ese es el tipo de contenido, como les digo, es entretenimiento, es relajo, diversiones, bromas, ayudas sociales también, porque también se han hecho ayudas sociales a través del canal, entonces, por todo eso la gente no conoce, ayuda social, entretenimiento, diversión, hasta cierto punto sana, porque, porque tratamos por completo de, no malas palabras, eh, sí, a veces lo normal, ¿verdad?, como, pues, somos auténticos, digamos así, y si aquella se pelea con aquel, pues, queda ahí marcado, pero una discusión pequeña, entonces, pero, pero sí, lo podemos catalogar como entretenimiento sano, para la familia, ajá, el día del evento, ¿qué participación van a tener ustedes? al menos tres chicas van a cantar una alabanza, y, pues, sí, como es, y las palabras, tal vez, de bienvenida, la rifa, todo eso, ¿verdad?, entonces, sí, previamente, de parte de nosotros, sería la, la participación, o sea, la representación, tres, cuatro chicas, o muchachos, como se quiera llamar, tener una participación y darle una alabanza a cada uno, ¿cómo? ¿verdad?, ¿me parece el mismo? y, no sé, tú vas a la, de mil, la vas a, y, decirle a la gente, va a ir a la bienvenida, y, como, tú imagino, porque tú está limpia en este grupo, pero, tú vas a cantar, porque, yo imagino, que ya, que ya, están entrenando, ya, ya, están, casi listas, porque, porque, va a haber gente, estamos hablando de, cito mil personas, o sea, entonces, tienen que ser, si nunca lo han hecho, tienen que entrenar, como yo quería, si yo, tienen que entrenar, y, me imagino, buscarles las mejores voces, que hay aquí, porque, yo, tú me hablas de predicar, yo tengo, pero, yo tengo el sueño de predicar, pero, de cantar, yo canto, solamente cuando llueve, ¿verdad? Entonces, deben de ir entrenando, como sugerencia, ¿verdad? Para, cuando lleguen, el día, este día, está listo, no van a cantar con pista, van a cantar en el grupo, no sé, para que no van a improvisar, a la hora de, que se dice la tarima, se corta, y se queda, se queda duro, no dice nada, entonces, todo eso, pues hay que verlo, porque, porque tienen que, que ser personas, que puedan manejar, pues la tarima, y puedan manejar, desde el punto, ¿verdad? uno nunca sube la tarima, viendo para abajo, ¿verdad? Porque, matas un mensaje, cuando tú subes, viendo para abajo, pero si tú te subes, con tu voz, 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 ¿verdad? ¿verdad? Ese es el mensaje, que hay que dar, ¿verdad? Para manejar, los latarismos, y el camino, se puede ir, entrenando, pues la gente, que va, que va a cantar, ¿verdad? Y como le digo, tal vez la iniciativa, digamos, no fue solo de parte de mí, sino que fue como grupo, fue una plática, que tuvimos en un video, y todos dijeron, que un tercer día, como canal, también poder, darle gracias a Dios, agradecerle a Dios, por todas las bendiciones, y, pues ahí veníamos, lo queríamos, realizar en noviembre, pero por las restricciones, que pusieron, tuvimos que posponerlo, luego dispensamos, en diciembre, pero lo volvieron a, volvieron a, a extender las restricciones, y luego cuando vi, el evento que tenía, en el mango, que tuvieron el banco, un mango, dije, bueno, y allá se hizo, entonces no hay problema, que se lleve a cabo, porque la restricción, a veces, o sea, está activa, pero va a terminar en febrero, se supone, o esperemos, que ya no, entonces, pero igual, si ya está planificado, lo vamos a dejar a cabo, o sea, entonces, como decía, la iniciativa, es como grupo, no es solo mía, sino que como todo, como grupo, y pues, hay una, ella, 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 que ya también aportaron, para el culto, la gestión de gracia, ella, aportó 500 dólares, ella quiere colaborar, con 100 dólares, entonces, no es solo, hay suscriptores, también del canal, que ya hemos hablado, nosotros en videos, también, hay dos personas, que enviaron, mil dólares cada una, para el evento, para el culto, entonces, ellos, a través de nosotros, también, quieren apostar, pero también, a través de esa ofrenda, también saben, que va a ser para un propósito, y están diciendo, yo quiero ser parte, también, de lo que es el evento, que va a ser,